Ya desde 25 de mayo y Rivadavia, cuando hablamos de uno de los barrios, según dicen algunos más populosos, pensamos en Villa Libertador, un barrio que tiene más de 40.000 habitantes y un barrio que hoy no se siente representado en lo absoluto dentro de la Municipalidad de Córdoba. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos aquí en nuestro móvil a un grupito de vecinos que han venido a pedir, por así decirlo, por favor, que se realicen elecciones en Villa Libertador, algo que hace dos años que nadie hace, por ende no se sienten representados en la Municipalidad. Eso es nuestro reclamo puntual, es que necesitamos un representante en el barrio, tener un problema de pavimento, tener un problema de hospitales, de energía, y no tenemos nadie que nos represente en el barrio. ¿Por qué hace dos años que no hay elecciones? Según dicen que se ha intervenido, no sé qué problema tiene. Lo que sí que hace dos años tiene que haber llamado a elecciones, y no se llama, y necesitamos con urgencia que se llame a elecciones. Bien, pero la pregunta es, ¿en la Municipalidad qué le ha respondido de esta supuesta intervención? Hemos elevado cientos de notas y no tenemos ninguna respuesta alguna. El señor Pérez, el subdirector de Asuntos Vecinales, que es el que tendría que llamar a elecciones, pusieron a dedo, digamos, una delegada, en teoría, que es alguien que se presenta al gobierno de turno municipal, y por ende... Pero no son vecinos del barrio. No son vecinos del barrio, ni tanto Pérez, el señor que yo te nombro, ni la delegada que tenemos, no son vecinos del barrio. ¿Y los vecinos no se sienten representados con muchos reclamos que tiene el barrio? Nadie nos representa, y no somos un barrio de chicos, digamos. Somos un barrio importante, digamos, para que no tengamos esa función. Lo que sí es puntual, el reclamo es que queremos que se llamen a elecciones. Queremos que se llamen a elecciones, a ese dueño que no se llaman, y la gente lo pide, lo va a ver en la calle, se siente. Somos un barrio importante que necesita, más que no se presente. Puntual, ese es el reclamo. Bien, Lagarto, entonces, ese es el reclamo de los vecinos, pidiendo, por favor, elecciones en Villa Libertad.